¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No está congelada la imagen porque se mueve la banderita atrás ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora sí puede encontrar el hueco pero se rehace de nuevo bien ¡Ojito porque nos acercamos a la línea de ensayo! ¡Y ojito porque estamos a puntito!